Pero mi gente, una pasadita improvisada, rápido, flash entre el Metro Valderas y el Metro Hidalgo. Ya saben que ahí se ponen los tianguis todos los sábados. Y bueno, pues en una peinadita encontramos esto. Pero luego, luego dándonos un volteón, encontramos un Rey Misterio de Kellyan con su cinturón. Por eso querían dos cincuenta. Ahí también encontramos a Oliva. Y también vemos por aquí una Sailor Moon. Ahí vemos a Bishop. Vaya, ya tenía rato que no lo veía. De Street Fighter, vemos un Ryuk, vemos a Champa, vemos a Goku y Vegeta. Por supuesto, no puede faltar las muñecas, accesorios. Bueno, de todo un poco. Aquí también lo pueden encontrar en Valderukis. De este lado, ya saben el montoncito de la chachara donde podemos encontrar la figurita inesperada. Promocionales de los Looney Tunes, como siempre, como hemos visto. Algo de Melvin, que también son los promocionales de Kellogg's. Que ya no los vamos a volver a ver. Los Looney Tunes, también aquí tenemos. Y por supuesto, vean nada más. Nos encontramos a Elvira, por supuesto. Y bueno, pues hasta un ninja aquí bien escabullido. Y de este lado, que tenemos la variante, la maquinita que pertenece a la colección del Pingüino 1992. Que salía en una bolsita. Y esta variante es el color rojito que trae ahí encima. No me la llevé porque la punta está un poco maltratada. Y bueno, estoy juntando las mejores piezas que pueda encontrar. Pues yo sé que es un poquito difícil, pero no imposible. Aquí tenemos más muñecas de este lado. Figuras metálicas. El Gastón. Gastón. Ahí por ahí ando buscando también la variante del Gastón. La tortuga ninja. Butlecito. Y por ahí anda Elapu. A ver, ¿qué es lo que encontramos aquí? Bueno, pues figuritas en Butle. Y también algunos villanos de los Power Rangers. Claro que sí. Monstruos de bolsillo. Ahí algunos Legos. Algo de Star Wars. Y por supuesto, vean nada más. Butlecito con cuerpo. Motu. El Tinieblas con el Aluche en su empaque. Y pues su etiqueta original. Ahí vemos a Tinieblas. Blue Demon. El Santo. Mil Máscaras. Super Astro creo. También estaba por ahí. Así que hay que tener buen ojo para que no se nos pasen las cosas. Entre más nos adentremos, más promocionales podemos encontrar. Vean nada más todas estas cositas mágicas que encontramos hasta los tres cochinitos. Algo de los increíbles, por supuesto. Y bueno, de Toy Story que no pueden faltar. La verdad es que ustedes pueden encontrar de todo. Todos los promocionales. Obviamente a veces es raro encontrar colecciones completas. Pero de que las hay, las hay. Así es que también no perdemos las esperanzas de llevarnos una coleccioncita completa. Bob Esponja que me encanta, claro. Aquí tenemos los de Dragon Ball. Pero algunos son de huevito kinder. Algunos son unos butlesillos. Y bueno, pues aquí también hasta llaveritos, peluchitos. Una tortuga butlesita, claro que sí, también. Y recuerden que pues las tortugas son cariñosas. Entonces, aquí tenemos un E-WAR de las galletas Emperador. De estos creo que me faltan tres en la colección. No me acuerdo cuántos tengo. Y si este lo tengo, pero bueno, pues este se me hizo un buen precio. A 35 pesos estaba. Pero no me acuerdo si ya lo tengo. Las jarritas de Kool-Aid. Creo que tengo dos. Esa es la de la raqueta. Pero bueno, necesito hacer mi lista porque luego se me pasa y se me olvida qué es lo que tengo. Camionetita Lesney. No hemos tenido cacería de camionetas o de carritos Lesney, de carritos Vintage. Esta está increíble. Muy genial. Pero bueno, ya nos vamos a ir organizando para ver qué podemos encontrar y pegarle también a los carrillos mágicos. Pero pues es que las colecciones completas ahorita son las que me están llamando la atención. Ya tengo varias que ya después se las voy a mostrar. Esperen, esperen un poquito. Y bueno, pues aquí también tenemos más promocionales noventeros. Y por qué me gusta lo promocional noventero es que yo de verdad crecí, crecí con los juguetes de los noventas. Bueno, más con los promocionales porque juguetes no me compraban. Pero de verdad que sí. Vean nada más la cantidad de pingüinos que hay ahí en ese lado. Pero pues los de Peter Pan. Bueno, de todos los hui huichos. Hay algunos silvestres también. Wow, increíble. Vean acá nada más también las figuras Bootle que no pueden faltar. Ahí también los de Dragon Ball de Navarrete también estaban ahí que no los había visto. Inclusive de este lado podemos encontrar algunos custom de luchadores de Kellyanne. Claro que sí. Vean nada más el detalle que le pusieron ahí. Fuerza guerrera. Y bueno, pues aquí tenemos ahí un... Esos eran unos octagones. Y bueno, pues los customizaron en otros personajes. La verdad, pues sí le echaron ganas, ¿no? Pero pues ahora sí que... Pues dicen, me siento un maestrazo haciendo un custom. Pues me lo rifo. Y bueno, pues aquí tenemos algunos carrillos. Ya saben que también entre estos puestos podemos encontrar buenos carritos. Tal vez hay uno viejito, un vintage. Pues nada más hay que echarle un buen ojo. Ahí vemos un Joker al parecer. Vemos algunos trolls, extraterrestres. Los homies, claro que sí. Un Pepe el Grillo. Vemos también algo de promocionales de McDonald's. Vemos a los príncipes. Vemos aquí algunas naves. Aquí tenemos a las ardillas de Barcel que ya también tiene rato que salieron. Y bueno, creo que son seis diferentes. Y por todas esas querían 100 pesos. Pero pues obviamente si ya también tengo dos, no puedo llevármelas repetidas. Pero bueno, poco a poco van a ir cayendo las ardillitas de Barcel. Claro que sí. Y de este lado tenemos luchadores que últimamente me he estado encontrando bastante. Quizás no les ponía atención en las cacerías anteriores. Pero en estas vueltas el mundo de la lucha libre mexicana crece bastante fenomenal. Y hay de luchadores como no tienen idea, ¿no? O sea, en sus poses, en los que son realmente viejos, los que son nuevos. El bootle que está saliendo ahorita que también está muy bien hecho. Pero la verdad es que rifadísimo. Vean nada más todo lo que podemos encontrar aquí en estos puestos. Y bueno, de este lado también tenemos más juguetes que son de antaño. Bueno, algunos son de los ochentas, setentas, claro que sí. Y pues sí, con estos, pues eran ahora sí que de los abuelos, ¿eh? Vean nada más hasta de la familia Sinclair. Ahí está el bootlecín. Ese es como de esponja. Y pues también viene de aquellos años, ¿eh? De los noventeros. Vemos también hasta promocionales de ahí de... Creo que ese fue del Mundial de México, algo así. Ya no recuerdo bien. Ahí vemos un pasuso. Astronautas de Plastimar, claro que sí. Y bueno, pues todos los luchadores. Aquí tenemos algunas estampitas mágicas y épicas. Bob Esponja, que me encanta. Creo que este salió en un promocional de Huevito Kinder. Por ahí tengo una colección de Bob Esponja que salió en el Huevo Kinder. Entonces, este, ya como les digo, completa. Se las voy a mostrar. También alguno de los pitufos que he conseguido. Pero bueno, está muy espectacular y muy genial. Vean nada más todos los luchadores. Todos los luchadores con cuerpo Motu que están increíbles. Nada, pues un deleitazo, ¿eh? Un deleitazo. Naves, accesorios. Todo para sus figuras. Aquí lo pueden encontrar. Pues está un poquito revueltito, ¿eh? Promocionales. Vean el de Maicena también. ¿Quién no va a recordar eso de Maicena? La verdad es que está fantástico. Genial e increíble. Una pelota de béisbol ahí colada. De los View Master también hay discos. Y bueno, por ahí tengo un View Master. Ahorita que me acuerdo. Y bueno, pues estaría genial comprar unos disquillos para ver qué es lo que tienen. Aparece que allá brillan unas figuritas. Pero creo que no. Creo que no. Vean nada más. Aquí tenemos a Honda de Street Fighter. ¿Quién tenemos por aquí? Ese es un, creo que es un Leonor de los Thundercats de Mbutlesin. Aquí a quién tenemos. Tenemos, creo que este es Yoga de los Caballeros del Zodiaco. Qué buena serie, por cierto. Ahí tenemos al patito feo. Al super ratón escondido. La lámpara maravillosa, claro que sí. Y un bochito. Y de este lado tenemos, como ya es habitual, algunos butles de Master del Universo. Los Amos del Universo. Tenemos allá unos Munras. Un Pantro, claro que sí. Bueno, pues estos personajes ya clasicasos. Muy populares, por cierto. Que ya podemos encontrar en el Tianguis. A diferentes precios. Y algunos se encuentran varas varas. Pues nada más hay que saberle bien a lo vintage. O por si les gustan o buscan figuras de estas. Pues aquí las tenemos. De Tocho Morocho. Una magia ahí al fondo. Ahí tenemos al robot Júpiter. De verdad yo quisiera tener uno de esos. Un robotcito de esos de Júpiter. Me encantan. Me fascinan. Y sobre todo los de antañazo. Vean nada más todos estos personajes mágicos. Juguetes. Que olvidados por el tiempo. Pero aquí rescatados. Y de este lado tenemos. Wow. Un buen de promocionales. Pero también tenemos más luchadores. Vean ahí al Ismar. Vean ahí también al Rayo de Jalisco. El Atlantis ahí también bien escondido. ¿Quién no va a recordar todos estos luchadores? Vean un perro aguayo ahí también bien escondido. Wow. Todo lo que uno se puede encontrar. Super muñeco. Super muñeco. Está ahí también el Pierrot. Pierrot era mi favorito. Claro que sí. También me tocó ver cuando le quitaron su máscara. Pero ni modo. La verdad es que como les digo. Yo creo que antes no le ponía mucha atención. Pero gracias al buen inferno. Que hemos estado pisando el terreno de la lucha libre. Hemos encontrado bastantes figuras de estos luchadores. Y por ejemplo vean este espectrito con cuerpo de Motu. Nada más eso sí. Yo no soy experto para identificarlos. Pero la verdad se ven muy bien la verdad. ¿Sí? No, no es mucho. No es agere. No sé. Como ves mi buen inferno ya que andamos aquí echándonos una vueltecita en Valderuquis. Pues ya está más grande, ¿no? Ya. Hay muchas cosas. Pero vamos a llevarnos las colecciones completas. Esos carritos de Mickey Mouse. De Mickey Mouse. Esta trivilina. ¿Cuántos dijo la señora? 150. Patodonda. Pues están bien. Pues ya los tenemos completitos. Ya para no buscarle. Sí. Vamos a pegarle a las colecciones completas. Mientos. Mientos, mientos, mientos. Y creo que si en la compra de estos cinco. Me va a regalar el ganso este que está aquí. ¿Y quién es de algo? Este es de marinela. ¿Qué está ahí? El ganchito, ¿no? ¿Cuál tienes la? Pásen. Bolivia. 80. ¿Y el gancho se va de pilón o no? No, ese le salen 20. Está también. Trato de traerles impecables las figuritas. Porque son detalles que cuentan mucho. Pero, mira, estos son raro encontrarlos. Pero por esto no se los llevan. Ah, ya. Sí, porque. Por el maltrato. Ah, ok. Sí, son los de cuerda estos. Claro. Muy bien. Muchas gracias. No, usted señora, gracias. Y bien, mi gente. Hemos regresado. Regresado de una vueltecita improvisada en el rock show. Valderuquis. Pasamos rápido, ¿no? Mi buen inferno. ¿Qué tal? ¿Cómo viste? Súper cansado, súper caluroso. En serio, que recorrer estos dos tianguis es súper, súper cansado, asoleados. Pero buenas cosas, ¿no? Muy interesantes cosas yo diría que nos encontramos. Y la verdad es que sí. Pues ahí me traje un lotecito de una colección completa de unos carritos que en un ratito se las voy a mostrar. Y bueno, también hay unas figurillas que brillan en la oscuridad. Y vean nada más el buen obsequio que me hizo. Para la colección. Para la colección. Una mascarita, la primer máscara ya luchada, por cierto. Ya la luchó. Ya la luchó, entonces acá. Ya la tenemos ahí listo, listo para que nos dé buena suerte. El amuleto, el talismán, el tótem mágico. Para seguir consiguiendo esos luchadorcillos, butlecillos de antaño. Cosas interesantes que nos encontramos de lucha libre en esta chachariata. La lucha libre mexicana siempre rifa. Y bueno, pues gracias al buen inferno porque siempre me ha despertado. Bueno, me despertó la curiosidad por conseguir algunas figurillas de lucha y aprender un poquito más de la lucha. Pues la neta estuvo súper bien, ¿no? Así es que, ¿cómo ves mi buen inferno? Muy chidas cosas encontramos. Entonces, pues wow. Hay que seguir coleccionando de todo, pero pues no hay que olvidarse de lo que se encuentra uno aquí de lucha libre, de lo que hay de nuestro país. Ahora sí que sí. Y pues muchas gracias por este obsequillo. Nos vemos en un próximo videíto. Ya saben, no se pierdan su próximo video. También encontró cosas buenas. Encontró algunas figuras de luchadores. Compró hasta algunos luchadorcillos ahí. Esperen su video porque va a estar súper bueno, súper interesante. Así es que nos vemos. Nos vemos para el próximo video, mi gente. Ahí estamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!